Los hospitales privados autorizados para atender casos de COVID-19 se habrían quedado sin capacidad para tratar pacientes graves. El único hospital que está atendiendo y recibiendo y hospitalizando pacientes COVID es el centro médico Escalón, en el cual solamente tiene una capacidad de 15 camas. ¿Y cómo está la situación actualmente? Únicamente 15 camas para todo el sector privado. Hasta anoche el 100% de camas estaban llenas. Lo mismo, según estos expertos, estaría pasando en el sistema público. La mayoría de los pacientes son atendidos en el Hospital de Salvador, que tiene una capacidad actual de 103 camas de unidades de cuidados intensivos, 143 camas de unidades de cuidados intermedios y más o menos 700 camas para pacientes, camas generales, podemos decir de esa manera. Hasta hace unos pocos días nosotros nos habían informado que la capacidad de utilización de las camas de la UCI andaba en el 92%. Indican que no puede calcularse a ciencia cierta cómo se desarrolla la pandemia en El Salvador, debido a que no todos los datos se colocan en el portal que ha facilitado el Ejecutivo. Hay un subregistro sumamente importante, de tal manera pues de que a pesar de que los datos no son fidedignos, ya se ve ese crecimiento. A pesar de ello, utilizan las proyecciones para calcular que el país duplicaría los casos de coronavirus dentro de cuatro meses. Por ello, instan a las autoridades a dar pasos ágiles y firmes para la vacunación de la población. Si el gobierno en realidad implementa un sistema de información de promoción de la vacuna, no tendríamos por qué tener un sistema obligatorio para la aplicación de la vacuna. Lamentaron que los órganos del Estado politizaran el manejo de la pandemia y remarcaron la necesidad de contar con una normativa que robustezca las disposiciones del Código de Salud para atender la emergencia sanitaria. Para Teleprensa, Canal 33, Adriana González.